Si no encuentras el camino, si buscas felicidad, si no te ardeas en tu sitio, si vagando siempre estás, si teme a lo desconocido y lo das todo por perdido, no te apures, no te burdas, que soy como un lucero en la penula, no te brindas, que estoy, para ser tu guía, alegre todo te sonría, bajo mi atenta mirada, todo funcionará, el tiempo me ha otorgado la sabiduría. Soy constante, atreída, penimentada, desgrida, nunca miro hacia atrás, soy una estrella del horizonte, que no se apaga jamás, cuando quiera encontrarme al cielo mirará, y dentro me sentirá, desde el infinito, hoy, más allá, desde el infinito, hoy, más, y más, y más, y más allá. Desde los tiempos de antaño, de la cosecha y el arado, la igualdad de mil los logros, todo viene de la mano, desde el origen de una nación, en la primera constitución, derechos y libertades, deberes, responsabilidades, un sinfis y hostilidades, superada por la sufraísta, que viva la democracia, pero ajena a la injusticia, luce aquí un premio no ver vendido, en qué sociedad vivimos, si quieren premiar a Obama por fomentar, la guerra, en medio de esta conquista, propongo una gran enmienda, ya no hay vuelta atrás, a ver si no se toca jamás, a ver si no se toca jamás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!